Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama El día del silencio. Regal no podía oír nada. Era un niño normal en todo, pero había nacido sordo. Era muy famoso en el pueblo y todos le trataban con mucho cariño, pero a la hora de la verdad no le tenían muy en cuenta para muchas cosas. Los niños pensaban que podría hacerse daño o que no reaccionaría rápido durante un juego sin oír la pelota. Y los adultos actuaban como si no fuera capaz de entenderles, casi como si hablaran con un bebé. A Regal no le gustaba mucho esto, pero mucho menos aún a su amigo Manuel, que un día decidió que aquello tenía que cambiar. Y como Manuel era el hijo del alcalde, convenció a su padre para que aquel año, en honor de Regal, dedicaran un día de la fiesta a quienes no pueden oír. Y durante 24 horas todos llevaran unos tapones en los oídos con los que no pudieran oír nada. La idea fue muy bien recibida, porque todos querían mucho a Regal, que durante las semanas previas a la fiesta tuvo que aguantar bastantes miradas de lástima y sonrisas compasivas. Y el día del silencio, como así lo llamaron, todos fueron a ponerse sus tapones con gran fiesta y alegría. La mañana estuvo llena de chistes, bromas y risas, pero según fueron pasando las horas, todos comenzaron a ser conscientes de las dificultades que tenían al no poder oír. Pero todo lo que aprendieron sobre lo difícil que era vivir así no fue nada comparado con el gran descubrimiento del día. Regal era un fenómeno. Como resultaba que ya nadie se fijaba en su sordera, aquel día Regal pudo jugar a todo como cualquier niño y resultó que era buenísimo en casi todo. Y no solo eso, Regal tenía una mente clara y ágil y aquel día, como nadie tenía la prisa habitual, todos pudieron atender a Regal, que era quien mejor se expresaba por gestos. Y todos quedaron sorprendidos de su inteligencia y creatividad y su facilidad para inventar soluciones a casi cualquier problema. Y se dieron cuenta de que siempre había sido así y que lo único que necesitaba Regal era un poco más de tiempo para expresarse bien. Así que el día del silencio fue el gran descubrimiento de Regal y de que había que dar a todos la oportunidad de demostrar lo que valían. Y para que otros aprendieran la misma lección, desde aquel día cada vez que alguien visitaba el pueblo le recibían con gran alegría poniéndole un gran gorro con el que no se podía oír nada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.